El Consejo Directivo, el Consejo Nacional de Préstamos para la Educación, CONA, pedió a conocer un informe sobre la gestión de la oficina en San Silvio del General entre los años 2012 y 2016. En el mismo indicaron del cierre técnico de la oficina en Pérez Celedón y encargaron a la Secretaría Ejecutiva para que elabore y presente en el menor tiempo una campaña estratégica que mitigue la afectación de los prospectos de créditos en la zona. Este tema fue tocado en la sesión municipal de este martes 12 de julio en Pérez Celedón, donde de manera unánime los regidores acordaron solicitar una explicación al CONAPE tras el posible cierre que se anuncia en la oficina en el cantón. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que hace años se instalaron aquí y que ya se otorgaron millones de colones en créditos y ahora sí se pretende dar un cierre perjudicando a cientos de estudiantes. Por esa razón afirma que harán lo posible para evitar que la cierren en el cantón. Proteger los intereses de la región, aquí no estamos hablando de Pérez Celedón y en aras de la protección de esos 9.713 trámites que se han hecho durante este periodo 2012-2015. Y respetando el plan estratégico del CONAPE y respetando el propio informe de ellos mismos donde dice que a partir del 2017 ya la inversión que realizó CONAPE acá se ha recuperado. Bueno, yo creo que el hecho es que ahora lo único que sospechamos esto es que a partir de lo rentable que ha sido yo creo que ya recuperaron la inversión y por eso se están yendo antes del 2017 que establecía el plan estratégico. El alcalde cuestionó esta decisión pues afirma que eso afectaría sin duda a la población y no solo la de Pérez Celedón sino de otras partes de la zona sur. Entonces creo que hay un tema de defensa en nuestra región, de nuestros muchachos y muchachas que de tanto beneficio ha sido esta organización acá en el cantón de Pérez Celedón y que ha servido para toda la región. Así que la motivación de esta moción va en ese sentido y pues felicitar el trabajo hecho por doña Magda y el día de hoy pude escuchar algunos testimonios de muchachos y muchachas del cantón y de la región que se han visto beneficiados con CONAPE. El regidor del partido Restauración Nacional Rafael Herrera lo secundó diciendo que ojalá el alcalde se haga presente en la institución. Hay una relación constante con los jóvenes que quieren seguir superándose. El referente es CONAPE en la mayoría de los casos porque no tienen los recursos para pagar sus estudios y uno no logra comprender las razones a pesar de que existe un informe que no es totalmente claro. Bueno, don Jeffrey, doña Magda, yo no pensaría nada más en la nota, yo pensaría en ir a dejar esa nota directamente, sacar la cita, ir y hablar y sentarse. Vean señores, explíquenos, para que le vean el rango de importancia que no solamente con el acuerdo municipal, sino que vamos personalmente. Asimismo dijo que si antes la situación financiera para estudiar era difícil, ahora será más, pues no todos pueden trasladarse hasta San José a hacer el trámite. Y ahora, si antes de que estuvieran aquí costaba de Pérez Celedón ir hasta San José, ahora también los del sur, definitivamente yo pienso que se están equivocando estos amigos totalmente y este consejo y este gobierno local pues tiene que estar apoyando al 100% las cosas buenas que se dan en este canto. Por su parte, el presidente municipal, Hans Cruz, dijo que esto no se le puede hacer a la región y que por ello tienen que estar unidos en contra del cierre. Por un lado nos estén diciendo que somos la región más pobre del país y por otro lado nos estén quitando medios que utilizan nuestros jóvenes para poder superarse y poder estudiar. Creo que hay una gran equivocación en lo que está esta comisión recomendando. Creo que es una decisión que se tomó, no en este cantón ni en esta región, creo que se tomó desde un escritorio muy largo de aquí. Y nosotros tenemos que dar la lucha por los jóvenes de este cantón y de esta región porque realmente no están siendo afectados solo los jóvenes de Pérez Celedón, es toda la región completa. Sobre este tema en SNS subnoticias hicimos la consulta al departamento de mercadeo de CONAPE donde nos indicaron vía electrónica que en los próximos días se estarían refiriendo a este tema. ¡Gracias!